hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí los invito a que pasen cheque en la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras les traigo como pueden apreciar en el título una breve reseñita un swatch de un esmalte de la colección de jalea real que pertenece al catálogo de arabe la este esmalte es de la línea de natural pro beauty y como pueden apreciar y contiene nueve mililitros estos productos los encontramos continuamente en los catálogos de arabe la siempre están los esmaltes pero van variando las marcas así que chequen si están disponibles todavía esta colección porque está ahorita ya arabe la no ha lanzado nuevos tonos de esmaltes desde si no me equivoco los de la colección de tal ya así que estos esmaltes miren vienen así en su frasquito de de vidrio traen su patita de color blanco traían este papelito o traen esto de papelito que pues nos hace creer o nos hace pensar que son nuevos pero pues por ejemplo yo ya lo he usado no se lo he quitado pero es como pues su distintivo su etiqueta no sé yo hermosuras como quieran nombrar le trae este muy buena consistencia estos ya tengo rato con ellos de hecho ya les compartí la colección completa de todos estos esmaltes chequenos ahí en la cajita de información les voy a dejar el link para que si quieren ver todos los tonos de esta colección solamente que aprovechando que me voy a pintar las uñitas pues dije les grabó el videito por si no han visto pues lo que viene siendo toda esa colección o deseaban o andaban buscando este tono en especial que es el tono naranja es el color naranja que es un naranja seco muy otoñal es un color como para otoño para días invernales no es un naranja neón fuerte intenso que llame tanto la atención sino que tiene un tonito ahí medio seco medio apagado pero que se me hace a la vez súper elegante contiene 9 mililitros su precio andaba por ahí entre los 40 pesos 25 dependiendo la promoción porque recuerden que pues los productitos de catálogo no son precios fijos por ahí nos menciona su precio regular pero pues si están continuamente también en ofertas como el dos por uno o así que adquieres un producto y te llevas el esmalte a un costo menor y pues ahora si hermosuras miren lo que viene siendo la consistencia les digo trae buena consistencia este tiene buen tamaño el pincel tiene muy poquitos pelitos a comparación de otros pinceles de esmaltes como que este viene un poquito más pobre y pues yo aquí traigo mis uñitas este ligeramente todavía manchadas con el esmalte que recién me he quitado porque estuve utilizando acetona entonces si se me ven resecas un poco y pues miren ahí está el colorcito como pueden notarlo está mega hermoso con una capa creo que no es suficiente yo creo que con dos capitas hermosuras ya se va a notar mucho mejor el esmalte ahí está yo traigo mis uñas todavía súper cortitas hermosuras traigo mis dedos manchaditos de lapicero que creen este un poquito entre que me pintó las uñas y un poquito de charla pero este se me regó la tinta miren o desgracia y me manchó pues salgo los dedos ya me los este despinte un poquito con acetona pero por aquí se ve todavía así como que residuos de la tinta porque es muy difícil de retirar las hermosuras y pues bueno miren estos esmaltes de la línea de arabela la verdad es de que hay algunos que me han decepcionado algunos otros que si me han encantado por eso los invito a checar este en la lista de reproducción sobre esmaltes si a ti te gustan los esmaltes para que veas cuál es este me han salido mal o de igual manera compárteme si algún esmalte en especial de este de la marca que sea de catálogo cuando lo adquiriste este llegó pues seco en malas condiciones y si lo pudiste cambiar te lo pudieron reemplazar o no porque ya saben mi experiencia con los de mat mat que siempre se los menciono verdad en los vídeos es que no lo alcanza a superar todavía no lo supero hermosuras y como dice la canción super a medio todavía no superó eso y pues miren este colorcito naranja guau está mega hermoso de la colección jalea real ahí está de la línea natural product y del catálogo de arabela y pues qué tal les pareció a mí me super encantó me gustó bastante con una capita miren casi queda cubierta toda la uña si no les gusta así como que muy grueso muy grotesco pues con una capita queda muy bien pero en mi caso como me gustó este que se vea un poquito más si me voy a aplicar una segunda capa si tardan en secarse hermosuras estos como unos 10 minutos de 5 a 10 minutos para no estropearlo pero no son de los de de los que secan en un minuto no 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 para nada igual si tienen una lamparita y pueden aplicarlo o poner sus uñitas ahí debajo de la lamparita quizás se queden un poquito más rápido y puedes hacer hermosuras les comparto este swatch de el tono naranja de la colección de jalea real de los esmaltes de arabe la que ya también les tengo los otros tonos para que vayan y los chequen estos esmaltes hermosuras este la verdad es de que no tienen muy buena duración si utilizas mucha agua detergentes químicos pues obviamente se van a desgastar no hay esmaltes como que tan milagrosos que sean permanentes pero pues éste se van desgastando poco a poquito pero mientras duren están muy bonitos pero si trabajas en oficina no tienes mucho contacto con el agua tienes quien te ayude a hacer tú qué hacer pues el esmalte te va a durar bastante también podemos aplicar una capita de esmalte transparente o brillo para como que protegerlo sellarlo y que dé un poquito más de brillo porque estos esmaltes no son mate son del secado brillante lo cual me gusta porque también no todo en la vida es mate aunque hay personas que les gustan los esmaltes mates hay otras que no déjenme saber en los comentarios si ustedes les gustan mates o brillantes o de los dos y pues esto sería todo hermosura espero les haya gustado este pequeño videito del swatch de este tono naranja de jalea real de natural pro beauty nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye